Hola amigos, me gusta saludarlos el día de hoy a salir de cacería y bueno pues esto fue lo que conseguí, espero les guste amigos y primeramente quiero comenzar con los accesorios conseguimos estos, este parte de un arco, son las flechas también tiene la correa para amarrarse al cuerpo, este es para una figura pequeña y bueno no encontramos el arco así es que solamente fue este accesorio, también encontramos esta bazooka que si no me equivoco creo que es de Fortnite no estoy seguro amigos pero eso es lo que creo más o menos que puede ser de algún personaje de Fortnite y este bueno me gustó mucho como para unos Marvel Legends creo que está muy bien conseguimos este rifle con correa pueden ver y también se mira bastante bien amigos muy bueno encontramos este mazo que la verdad no sé de que sea tampoco pero que también pues le puede quedar bien a un este Marvel Legends y por esa razón me gustó mucho este amigo si no me equivoco es de Jack O'Lantern de Marvel Legends creo que es de él bueno pues también lo conseguimos el día de hoy y también me gustó bastante encontramos esta otra arma que también está muy bien creo que está quebrada de esta parte pero bueno veremos como la arreglamos este esta arma creo que le quedaría bien a una a un personaje femenino ya que tiene un tamaño pues un poco pequeño así es que veremos a quien se la ponemos después de arreglarla vean esta sierra también muy buena un poco salpicada de sangre por eso me gustó mucho y bueno creo que es un buen accesorio también no sé si pertenezca a algún personaje conocido yo la verdad no la recuerdo haberla visto en otra parte amigos encontramos una pistola de mano aquí la pueden ver muy buena también muy buen tamaño y por último conseguimos este escudo del Capitán América que bueno le va a quedar bien también a una figura que conseguimos el día de hoy que aquí la pueden ver la encontré primero el accesorio y luego la figura así es que pues este lo vamos a completar el día de hoy esta figura también bueno amigos pues ya yendo con las figuras encontré bueno realmente no sé que sea esto pueden ver que tiene para atorarse en algo estoy seguro que es vintage solo que pues no puedo alcanzar a ver porque estorba esto es como del 89 más o menos pero me gustó mucho la verdad pueden aparecer que es de las tortugas ninja tenemos esta garra de Venom creo que la semana pasada conseguí una figura de Venom así es que el día de hoy pues conseguimos esta garra y este se la voy a poner él también aquí podemos ver al Capitán América ya con este escudo pues ya lo tenemos un poco más este completo amigos creo que todavía le hace falta una pistola aquí creo que yo tengo pistolas también así es que pues pueden ver la figura ya completa y muy buena la verdad este me gusta el Capitán América aquí enseguida amigos le compro esta figura que es de Jurassic Park está un poco sucia de aquí la voy a dar una limpiada también un poco despintada de su cabello pero tal vez también le dé unos retoques muy buena figura y hablando de Jurassic Park encontré este dinosaurio muy bueno también todavía le funciona el mecanismo mueven esta pata y mueve el cuello pueden ver gira la cabeza ahí pueden apreciar y aquí tiene la J y la P para saber que es Jurassic Park muy buen dinosaurio este la verdad nunca lo había tenido también abre la boca nunca lo había tenido este dinosaurio y yo había coleccionado este Jurassic Park en otros tiempos esta figura amigos no sé de quién se trate aquí la pueden apreciar es del no sé si alcanzamos a ver la fecha 93 Bandai la verdad no tengo idea de quién se trate pero me gustó porque pues es vintage aquí enseguida les comparto creo que es Mockingbird de Marvel pues tiene el tamaño Marvel Universe más no sé si realmente sea Universe trae buenas articulaciones y este personaje yo no lo había visto de este tamaño esta es la primera vez amigos aquí lo pueden ver tal vez yo le ponga algún accesorio y se vea mucho mejor bueno pues este es Mockingbird tamaño pequeño encontré este no sé cómo se llama pero pueden ver que es del juego de Mario Bros es vintage es del 89 no sé si alcanzas a mirar por ahí bueno me gustó mucho la verdad tal vez se lo regale a mi hijo le gustan mucho los videojuegos y se lo voy a regalar a él bueno pues este encontré este New Goblin no tiene su patineta de tamaño pequeño y en otras caserías que he hecho encontré a Spider-Man regular y a Spider-Man de color negro así es que los voy a juntar son de la misma línea aquí tenemos esta figura de Bart Simpson tiene articulados los brazos y trae esta empaque o paquete de flechas tal vez traía un arco obviamente pero no lo encontré dice Camp Krusty como campamento Krusty bueno pues muy bueno los Simpsons me gustan mucho la verdad encontré este personaje amigos es vintage es de la es Filmation pero no sé de quién se trata no sé si sea de Voltron o algún otro personaje la verdad no tengo idea voy a investigarlo está muy maltratado pero bueno veré a ver si puedo restaurarlo también les muestro una última vista que lo aprecien mejor aquí debería traer una pistola y aquí me imagino una espada pero pues como pueden ver no trae ningún accesorio amigos aquí enseguida les comparto a Iron Man muy bonita figura muy bien articulada y me gustó mucho la verdad conseguimos esta cabeza de Godzilla pueden verla muy bonita la verdad me gustó mucho es del año 94 amigos y es como un playset pero bueno no trae ninguna figurita ahí pueden ver que trae un pulpo gigante un esqueleto dinosaurio un tiburón y por acá un huevo pero bueno la verdad me gusta así nada más creo que se mira muy bien tiene un buen tamaño también bueno pues ahí está conseguimos este robot también es del año 84 no sé de qué línea sea pero bueno me gustó mucho ya se mira muy maltratado pero los stickers todo se mira muy bien todavía así es que pues me animé a comprarlo y espero también a ustedes les haya gustado amigos bueno pues vamos a ver si no se cae encontré también al doctor Octopus de la película de Spider-Man y bueno pues algunos de sus tentáculos ya están dañados pueden ver este está dañado este también y estos estos están en buenas condiciones todavía los de arriba pero bueno la figura creo que está regular todavía también no sé si debería llevar los lentes esta no recuerdo bueno amigos pues ya casi terminando conseguimos un bestia el día de hoy no está quebrado es de la línea de Toybiz y la verdad esta figura me gusta más de esta línea de Toybiz que de la de Hasbro la de Hasbro se me hace un poco acaricaturada esta se me hace un poco más realista me gustó mucho la verdad y pues me animé a comprarla yo ya la tengo pero tal vez la revenda amigos no le falta ningún dedo ningún ninguna parte bueno pues conseguí en una tienda de descuento a la White Rabbit estaba su paquete todo destruido remendado con tape y este yo lo compré al parecer solo le sacaron era la patineta o el deslizador del Hop Goblin o Demogoblin pero le dejaron la base aquí pueden verla y bueno pues veremos a ver que hacemos con esta figura quiero hacer un custom y después les platicaré que puede ser bueno amigos ya terminando compré también a Cannonball de Marvel Legends esta figura la verdad se me hace muy muy mala muy simple creo que le hubieran puesto bueno yo no lo conozco pero creo que me hubiera gustado que le hubieran puesto pies y y que fueran removibles y que pudieran ponerle también este esta cosa que lleva la verdad no sé cómo va pero es mi pensar ¿verdad? bueno pues aquí pueden verlo es el número 2 a los dos a los otros no los he conseguido solamente a Wolverine para mi colección de los X-Force y al parecer pues él también es de los X-Force bueno pues eso es todo amigos espero que les haya gustado el video también las cosas que conseguimos le mando un saludo a mi amigo Lorco Feroz ayuda a Vampire Paganini Paul Medrano Gabriel Santos el coleccionista enmascarado Gerardo Toyheart JR Figuras de Colección colector satánico y a Christian Lauzzi amigos nos vemos el próximo video adiós y a Christian Lauzzi